¿Qué va a decir al respecto de todo esto que está pasando? Y es una tristeza, compañero. Es una tristeza y es la familia de Rodrigo Quintana que te dice. Y yo no tengo nada que ver con esos vándalos que... ¿Cómo no va a tener nada que ver? Yo no ordené la muerte. Yo no ordené la muerte. Ah, ¿y quién no ordenó? Y yo no sé quién, para eso está la fiscalía. Usted es responsable. Ustedes los 25 son responsables de todo lo que está pasando. ¿Quién es responsable de quemar el parlamento? Ustedes son... Ustedes incitaron a la violencia, violando la... ¿Por qué no pensaba en tu familia, en tu hijo? Porque no entiende. Porque por lo visto a usted no le entra. A usted no le entra. Pero no sea ofensiva. No, no, no. ¿Ustedes cómo ofendieron? Ustedes siempre con sus cosas de paz, de hablar todo bien, bla, bla. ¿Ustedes son... ¿Ustedes quieren eso? Ustedes son los que están haciendo eso. Estoy muy equivocado. ¿Cómo es tu nombre? Quiero saber. Alexander Schimel, ¿qué? Yo soy José Manuel Bóveda. Yo le conozco a tu hijo también. ¿Y su nombre va a estar? ¿Sabe dónde va a estar? ¿Dónde le voy a decir? ¿Con qué me metí? ¿En qué coima me metí? Por favor, señor. ¿Cómo justificaste todo esto? ¿Cómo justificaste todo esto? Está mal. Está mal. Entonces, si algo está mal... ¿Y retratase ese nombre? ¿Por qué no sé? ¿Retráctase ese nombre? ¿Retráctese y eléctese? Está mal 27 senadores dijeron... Pusieron... A la apurada, violando la Constitución y pisando las leyes. Violaron un reglamento. Violaron un reglamento. Como ciudadano que sos, joven. Sí. Tomás, anda a la Fiscalía y denunciame. ¿A mí? ¿Para qué? Si la Fiscalía está comprada por usted. No sé yo. Pero yo le pregunto. La Fiscalía, todo está comprado por usted.